Hola, mi nombre es Agustín, formo parte de la comunidad sorda de Córdoba, nací dentro de la comunidad, soy activista y militante desde hace mucho tiempo, soy profesor de lengua de señas desde hace más de 30 años, soy licenciado en ciencias políticas, lo cual guarda mucha relación con la comunidad sorda, soy socio y miembro activo de la organización cordobesa de sordos, soy parte del equipo de Crescomás, que es un centro de recursos para personas sordas, la organización cordobesa de sordos es un lugar de encuentro de la comunidad. También soy miembro de la CAS, de la Confederación Argentina de Sordos, que es un movimiento a nivel nacional que busca impulsar a la comunidad sorda en su bienestar y calidad. Les voy a hablar ahora sobre la ley federal de la lengua de señas y cuál es la importancia para la comunidad. Me voy a referir a la ley federal, voy a hacer foco en este tema, ya que se relaciona con la comunidad sorda y sus necesidades. La ley federal y su importancia tienen un origen, hay una historia, siete veces ya se presentó este proyecto y se rechazó, la primera vez fue en el año 2007 y hasta hoy no hemos logrado su aprobación. La idea es seguir luchando para que se reconozca la lengua de señas argentina como patrimonio de la comunidad sorda. El objetivo de esta ley surge por la demanda de la comunidad de todo el país, de todas las asociaciones de sordos. Existen hoy en día más de 55 asociaciones que se encuentran afiliadas a la CAS, todas con un mismo fin. El objetivo en común es este, hacia el 23 de septiembre. Toda esa semana es la Semana Internacional de la Lengua de Señas. El día 23, toda la comunidad sorda del país se concentrará por nuestro reconocimiento, será en el Congreso. Debido a la cantidad de veces que se presentó el proyecto y que se rechazó, es que decimos basta. El objetivo es acercarnos, difundirlo a todo el país y que nos apoyen y seamos más. Vamos por el reconocimiento, por el respaldo y la protección de nuestra comunidad. Estamos viviendo en un momento de apropiación cultural, de falta de protección hacia nuestra lengua. Queremos dignidad para nuestra comunidad. El objetivo de este proyecto es el reconocimiento. El 23 de septiembre vamos todos al Congreso. Los esperamos allá.